El segmento de moda para fiestas tiene en este programa una significación muy especial. En este, su último programa del año, Estela y Lourdes nos cuentan el porqué del nombre de su negocio, en el pensamiento que las guió en ese momento cuando Sol y Luna empezaba a vivir. Y dicen algo más o menos así. Todos sabemos que no importan las inclemencias del tiempo, porque el Sol y la Luna siempre seguirán brillando. No importa cuántas veces dejemos de ver sus rayos, pues el Sol aparecerá nuevamente en un nuevo día para brillar con más fulgor. Se necesita determinación para sobrellevar los insabores de la vida y paciencia para perseverar sin importar lo que se avecina. Sin dudar que siempre el esfuerzo vale la pena. Uno de estos días, cuando menos lo esperes, las dificultades se superarán, porque ustedes, y Sol y Luna, tienen algo en común. Seguirán brillando a pesar de todo. A punto de cumplir 10 años de vida, Estela y Lourdes agradecen a clientes y amigas la confianza depositada a lo largo de todo este tiempo a la hora de elegir lo mejor para sus acontecimientos sociales, deseando lo mejor para estas fiestas que se avecinan. Muchas gracias y hasta el próximo año.